Saturno de Brando a sus hijos El conjunto de 14 escenas al que pertenece esta obra de Goya se ha popularizado con el título de pinturas negras. En ellas se utilizan pigmentos oscuros y negros. Los temas que aborda son sombríos. La serie son el reflejo de la obsesión de Goya por el mal. Las pinturas negras decoraron dos habitaciones, en las plantas baja y alta, de la conocida como Quinta del Sordo, casa de campo a las afueras de Madrid junto al río Manzanares. La época en la que se produce esta gran obra de Francisco de Goya coincide con el trienio liberal en España, que va de 1820 a 1823. Según la mitología romana, el dios Saturno que gobierna el curso del tiempo debía exterminar a todos sus hijos, también dioses, para que así no le quitaran el poder. Representa al tiempo que lo devora todo. Goya plasma al dios caníbal emergiendo de la oscuridad del fondo, que recibe la luz en el lado izquierdo, debido a una ventana situada a ese margen del mural original. Goya tiene un sorprendente e innovador modo de trazar, mediante escasas pinceladas, las extremidades del dios devorador, que son mutiladas por la oscuridad. En todas las pinturas negras, la gama cromática se reduce a ocres, dorados, tierras, grises y negros, con solo algún blanco restellante en ropas, para dar contraste, y azul en los cielos y en algunas pinceladas sueltas de paisaje, donde concurre también algún verde, siempre con escasa presencia. Todos estos rasgos son un exponente de las características que el siglo XX ha considerado como precursoras del expresionismo pictórico. Música 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 Música